Desde que tú te fuiste, soy otro Ahora me encuentro triste, lo reconozco Es cierto, cariño es cierto Desde que tú te fuiste, ando perdido en un desierto Voy a brindar por ti, porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia las cosas no son igual, tu inteligencia me ha enseñado mi lugar Voy a brindar por ti, porque te extraño y tengo que reconocer Que te hice daño y temo que mi proceder te haya cansado y tú ya no quieras volver Música Voy a brindar por ti, porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad Sin tu presencia las cosas no son igual, tu inteligencia me ha enseñado mi lugar Voy a brindar por ti, porque te extraño y tengo que reconocer Vuelve, que te hice daño y tengo que mi proceder te haya cansado y tú ya no quieras volver Voy a brindar por ti, porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad Voy a brindar por ti, porque tu ausencia me ha vuelto a la realidad